Hice ese documento a los efectos de aclarar algunos conceptos, atento a la confusión reinante. Quiero decir que en el ámbito de la capital existe una ordenanza vigente desde el año 2018 que establece la boleta única electrónica para la elección de intendente y concejales municipales en el cual en algún momento se hizo alusión a la implementación de ese sistema de votación acá en la capital lo que significaba implementar una elección concurrente. ¿Qué quiere decir concurrente? Que en el mismo día o en la misma fecha que se elige en la provincia y las autoridades nacionales, en este caso presidentes y diputados nacionales, se elige también las autoridades municipales, intendentes y concejales, pero con un sistema electoral distinto. O sea, en el mismo día dos sistemas electorales, boleta única electrónica para el municipio y boleta partidaria de papel, la que venimos votando desde hace años los argentinos y los catamarqueños para elegir autoridades provinciales, en este caso gobernador, senador provincial, diputados provinciales y elegir presidente de la nación y diputados nacionales. Evidentemente eso significaría que el municipio se despegaría de la boleta partidaria del Frente de Todos en el cual llevarían el candidato a presidente del Frente de Todos, el candidato a gobernador del Frente de Todos y los diputados, dejándolos solos en ese esquema. Evidentemente esto ha traído cola y el intendente municipal seguramente ha hecho una cuasi amenaza o extorsión electoral política al gobernador, al gobernador Jalil respecto de que abandonaría la boleta y bueno, y se ha generado todo este esquema. Después algunos diputados salieron a expresar o algunos referentes partidarios salieron a expresar que sería bueno que simplemente a nivel provincial, lo cual no lo he manifestado yo. La idea era aplicar una ordenanza que está vigente y para aplicarlo a nivel provincial es necesario modificar la ley provincial. Siempre estuve en contra de la modificación en un año electoral o en medio de un proceso electoral de las reglas de juego. Eso significaría modificar a nivel provincial estableciendo la boleta única de papel electrónico, no sé cuál es la idea de los legisladores provinciales que han salido por los medios a decir eso. Y referenciándome en expresiones mías, que en mis expresiones no significa cambiar ningún sistema electoral sino que ya está vigente y que me referí pura y exclusivamente al municipio de la capital. Evidentemente el oficialismo quiere generar esa confusión y meterme en la bolsa o entramparme en esa situación, lo cual es bueno aclarar que ellos quieren introducir eso y como que yo fuera el iniciador, uno de los iniciadores, porque nombran a varios referentes del radicalismo también en ese sentido, pero bueno, es un tema que tendrán que discutir en la legislatura provincial, tendrán que discutir las autoridades partidarias, etcétera, pero no soy el quien debe dar respuesta en relación a qué quieren hacer en la provincia. Yo sí sé qué quiero hacer en el municipio de la capital. Doctor, una vez aclarado esta cuestión, que usted se refería específicamente a lo que tiene que ver con el municipio, ¿cree que esta confusión puede darse por los dichos de Alfredo Marquero en un principio, después cambiando de opinión con respecto al tema de la boleta única a nivel provincial? Y posiblemente se ha dado en virtud de algunas expresiones que después no han tenido eco o el consenso necesario dentro del partido, en el cual no llegaron a una conclusión, a un pedido concreto en ese sentido, pero bueno, podría haber sido eso. Tendrían que preguntar a los autores partidarias o a los legisladores provinciales de la oposición en el oficialismo respecto qué quieren hacer con ese tema de la boleta única. Yo estoy en contra, le aclaro, en ese sentido, porque significa modificar la legislación electoral a nivel provincial en medio de un proceso y cambiar las reglas de juego en medio de un proceso electoral. Lo han tomado como una chicana de parte del oficialismo, esta cuestión de que primero se pongan de acuerdo ustedes y después planteen los temas. Evidentemente, el intendente sobre todo, porque le aclaro, la legislación está vigente en el municipio, no necesita de la oposición, no necesita de los concejales de la oposición, no necesita una nueva ordenanza, es un resorte y una competencia de él convocar a elecciones concurrentes e implementando la boleta única electrónica. Entonces, no necesita de la oposición, lo que necesita es valor y voluntad política. El valor no lo tiene porque obviamente que debe, se debe y tiene un temor reverencial hacia la senadora Corpaz en el cual no le ha dado permiso para abandonar este Titanic que es el frente de todos, es un barco que se está hundiendo y están tratando de escapar de esa boleta del frente de todos. Atento a la situación que está viviendo el país con la situación económica, la inflación, la situación que está viviendo la provincia con la educación, el estado de las escuelas, la salud y la inseguridad que está viviendo, sobre todo la capital de Catamarca, la situación de inseguridad que estamos viviendo. En definitiva, es una distracción para que los reales problemas de la gente no estén en la agenda. Y estemos hablando de esto, y que esta mañana he dado varias notas hablando de esto, si tiene que tomar la decisión que la tome, pero la pelota la tiene en su propia cancha, que no la tire para el frente, no necesita de nosotros el intendente para tomar una decisión de la boleta única electrónica. Eso sí, seguramente necesita el permiso de la senadora Lucia Corpaz.